A la hora 010, concretamente, acompañado de Gustavo Chirif, nuevo Secretario General de la Intendencia de Salto, del Intendente Saliente Alejandro Novoa, del Secretario General Saliente César Sánchez, procedimos a la firma correspondiente de toda la documentación que permite que hoy ya asumamos nuestro cargo de Intendente. Aquí se inicia una segunda etapa, aquí se inicia un nuevo proceso, con nuevos desafíos, con un objetivo central que es, por sobre todas las cosas, generar en Salto desarrollo, inversión y trabajo a través de inversión privada, inversión pública y algunos emprendimientos muy importantes para la ciudad de Salto. Sin duda de que, en primer término, un agradecimiento para todos, una satisfacción, sin lugar a duda, esta nueva etapa que tenemos por delante, grandes desafíos y el compromiso frente a todo el departamento de Salto de gobernar con ese objetivo. Mejor calidad de vida, sentirnos orgullosos de nuestro departamento y poder lograr estas condiciones y estas inversiones que van a traer muchos beneficios para Salto y la región. Salto. 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 Salto.